Amigos de EnteraT24, la selección Torino Football Club de Italia informó que el italiano Marco Gianpaolo, exdirector técnico del Milan, es el nuevo entrenador del equipo, luego de firmar un contrato por dos años. El presidente de la institución Urbano Cairo expresa lo siguiente. Y después el campeonato reparte, me parece, el 19 de septiembre, entonces, en los tiempos extremos, debemos ser muy rápidos para apoyar a Gianpaolo en todo y por todo. Veracidad en la información.